Bienvenidos al canal y hoy nos vamos a la tienda de Ross, encontré estos tenis por $79.99, estos son de la marca Uka o Juca, creo no recuerdo muy bien como es la marca, pero son carísimos, así que si los ven y les gustan, pues llévenselos a casita. También encontré muchísimas botas por un precio de $69.99, ya ven que también están en tendencia las botitas, ponértelas con short o con algún vestido o también alguna faldita y pues quedan perfectas. Vamos a ver un poquito más porque encontré muchísimos tenis el día de hoy, encontré estos en color azul que me encantaron, son de la marca The North Face, así que quedé sorprendida porque encontré también este tipo de marca que pues la verdad es difícil de encontrar. Voy a mostrarles el día de hoy las marcas que me vaya encontrando, estos son de la marca Adidas, súper lindos en color moradito, me encantan porque también tienen esta combinación con negro, están por un precio de $30.99, etiqueta rosa y pues se ven que son súper cómodos, así que pues estos están listísimos para llevarse a casa. De la marca The Jessica Simpson encontré estos que están bellísimos, ya saben que a mí me encantan, pero pues suenan muchísimo, ya saben que todos los zapatitos tienen alarma y más pues los que cuestan un poquito más caro, estos están por $32 dólares en size 7.5. Voy a mostrarles las marcas más caras que me he encontrado el día de hoy, estos están por $16.99, los rebajaron bastante y esta es una marca de Stuart que también es bastante cara, pero me encanta porque tiene este tipo de perlitas que hace que tu pies luzca lindísimo. Por acá te voy a mostrar más botitas porque el día de hoy ya están trayendo muchísimo lo que son las botas por $24.99, a mí me encanta la verdad este tipo de botas, yo he hecho muchos outfits en Instagram con este tipo de botitas porque me encantan cómo se ven. También encontré este tipo de botitas por $49.99, vean tiene un ciprecito en un lado, son un color blanco y yo he visto también muchos outfits y estas botitas en tendencia, así que pues si las ven y les gustan también pueden llevárselas a casita. Por acá les voy a mostrar otras botitas que estas también ya son como tipo más de rodeo, me encantan porque también lucen bellísimas, estas $79.99 las encontré, son completamente de piel, así que pues aquí también se van a encontrar buenísimos precios y de buena calidad. Encontré estos lindísimos por $27.99 de la marca Puma, a mí la verdad esta marca Puma me encanta porque son fáciles de pisar, la verdad son buenos diseños y me encanta pues el precio también está súper económico. Por acá les voy a mostrar también otros que encontré por $17.99 de la marca de London Fog, estos son un size 7.5, tienen poquitito tacón y este lo encontré en varios size, así que con suerte se pueden encontrar también sus size. Estos están lindísimos, son de la marca de CK de Calvin Klein, $27.99 en color negro, me encanta porque son como tipo moccasín, no tienen cintas, así que si eres de las personas que no les gusta la cinta, pues estos también están perfectos. Y el día de hoy encontré muchísimo la marca Guess también en zapatos, así que estos tienen tipo de botín por $34.99, un size 8.5, también se me hicieron lindísimos ya que este tipo de botín se utiliza mucho porque pues te cubre bastante el frío. Y por acá les voy a mostrar otros que también llamaron muchísimo mi atención, son de la marca de BCBG y pues vean el taconcito está precioso, son un size 9, me encanta porque tienen el tacón súper bajito y pues el precio ni se diga. Antes de que se acabe el verano les voy a mostrar todas las chancletas que me vaya encontrando, estos son un size 9W por $15.99, están lindísimos, ya saben que a mí me encanta ponerme de estos tipos de sandalias porque son bien cómodas para mis pies. Por acá les voy a mostrar unas como tipo pantuflas de la marca A y pues el precio $19.99, me quedé sorprendida cuando encontré esta marca porque a veces la encuentras y a veces no y la verdad vale la pena llevártelos porque son precios bajísimos aquí en la tienda del Ross. Algo que también les quiero mostrar son estos por $19.99 de la marca Polo, también están bellísimos, me encanta porque tienen cintitas y son fáciles de abrochar, así que pues no vas a batallar, el color un color bajito que también te va a combinar con todo. De la marca Guess llegaron muchos estilos por $29.99, este es un size 8.5 y si se fijan vienen en diferentes colores, en la parte del lado izquierdo están unos cafés pero estos se me hicieron más bonitos para mostrárselos. Vamos a ver un poquito más y voy a mostrarles estos otros de marca, de la marca de Vince Camuto por $17.99, me los voy a medir porque la verdad quedé sorprendida con el precio y la verdad se ven bellísimos, si se fijan este tienen un diseño único lo que es en la parte de enfrente. Y de la marca de Calvin Klein por $39.99 encontré muchísimos estilos en tenis, encontré estos que están bellísimos en color blanco y tienen la marca lo que es en este ladito, así que también lucen bellos lo que son los tenis. Voy a mostrarles un poquito más marcas porque encontré muchísimas, así que estos están por $29.99, la marca de Rob Lauren y pues son un size 7, así que estas chanclitas están bellísimas, me la imagino con un vestidito azul y listo. Te voy a mostrar otros de la marca Coach por $79.99 en un size 9W, así que estos también son como tipo de víbora estampado, me encanta porque pues son de marca, el precio los vale y pues se ven lindísimas las chanclitas. Este video está lleno de muchas marcas por $39.99, no creí encontrar estos de la marca de Carla Airfield, estos me los medí pero no me quedaron, así que anduve como loca buscándolos en las tiendas, así que con suerte y a lo mejor me los encuentro y me los llevo a casita porque están hermosos. Algo más cómodo por $19.99 son estos de la marca Polo, lo que también son súper fáciles, ya sé que a muchas chicas les encantan este tipo de tenis porque son fáciles de colocarse lo que es en los pies y pues también aparte son cómodos. Por aquí encontramos estos por $19.99 en size 6,5. Este estampado me encanta porque es como de animal print, ya saben que siempre les tengo que mostrar algo de animal print porque siempre hay en las tiendas y voy a mostrarles un poquito más por $8.99 el día de hoy encontré estos de la marca Mood, así que a mí me encantan porque créanme que este tipo de zapatitos con unos outfits súper lindos, si sabes realizarlos pues se te van a ver lindísimos. Te voy a mostrar un poquito más y mis favoritos el día de hoy son estos de la marca Puma por $36.99, me encanta porque tienen una cadenita en esta parte de un lado, así que tienen también poquito plataforma y pues me va a dar un poquito de altura. Por acá les voy a mostrar otros de la marca de Rapp Lauren en un size 9,5. Créanme que estos están bellísimos, estos sí son de la boutique de Rapp Lauren, así que pues me encanta y el precio pues ni se diga. Y que creen, también encontré la marca Coach en sandalias por $79.99, un size 8. Me encanta porque son como tipo de plataforma también, tienen un taconcito cuadrado, son un color bajito azul o verde, la verdad yo lo veo como tipo azul o verde. Por acá te voy a mostrar otros de la marca de Lucky Brown que también están en descuento con etiqueta rosa. Hoy el día de hoy me sorprendí porque les voy a mostrar muchísimas marcas que se pueden encontrar y pues buenas, así que pues el precio ni se diga. Este video está lleno de muchas marcas y el día de hoy encontramos la marca de Sam Ederman y vean un 8W, están lindísimos y pues vamos a checarle el precio a estos zapatitos. $27.99 nada más que no son mis size pero me encantaron. Por acá tenemos otros y pues vean están lindísimos, un size 8,5 de la marca DKNY de Donna Karan. Están lindísimos, tienen etiqueta rosa, así que pues te los vas a llevar por un precio súper bajo, pero vean están bellísimos y el color ni se diga. Me encanta mostrarles de todo y hoy encontré estas botitas de Animal Print, también lindísimas, tienen poquitito lo que es tacón, ya están trayendo muchísimas botas a las tiendas de Ross, así que con tiempo y te puedes ahorrar dinerito también llevándote estas botitas. Por acá encontré otros de la marca de Sprank Sarto por $13.99 en size 7. La verdad nunca pensé encontrar esta marca porque pues esta marca la he visto mucho en Macy's o en Dealers y pues esta marca por este precio la verdad vale la pena llevártelo a casita. El día de hoy me encantaron estos por $25.99 de la marca de Tommy, están lindísimos, están súper suavecitos, se ve que son cómodos y pues con un vestidito o un shortsito se van a ver súper lindos. Voy a mostrarte un poquito más de lo nuevo en bolsas por $19.99, llegaron todas estas bolsas como tipo Wild West, tipo del oeste, están lindísimas, si te encanta este tipo de bolsitas y vestirte en este estilo como cowboy, pues estas están perfectas. La marca Juicy no puede faltar y el día de hoy encontré esta cosmetiquera por $12.99, yo pensé que era una bolsa pero al momento de abrirla chequé y vi que tenía un ganchito para colgarse como lo que es en el closet y pues me encantó para ponerle todo el maquillaje en la parte de adentro. De la marca de Aldo por $34.99 en Animal Print encontramos esta bolsa mediana que está lindísima, me encanta porque ya tiene un listoncito que hace que la bolsa luzca lindísima y elegante a la vez. Te voy a mostrar otras nuevas que llegaron por $26.99 de la marca Guess, llegaron muchísimos estilos así que el día de hoy te voy a mostrar la marca Guess un poquito para que veas todos los estilos nuevos y pues esta está lindísima para traer la crossbody. Por un precio de $29.99 el día de hoy encontré también esta que está lindísima, también es un tipo de crossbody, la tienen bien amarrada para que no se la lleven, así que pues vean tiene una cadena también para que la bolsa luzca lindísima. Otra que les voy a mostrar en descuento es esta por $9.99, esta no es de marca pero vean de la parte de aquí le falta como lo que es el cipercito o el cierre que tiene en esta parte, así que pues yo creo por eso la pusieron en descuento. Vamos a ver un poquito más y ya les platiqué que estas están lindísimas $64.99 porque estas son completamente de piel, 100% piel, así que si te gustan las bolsas de piel créeme que si buscas bien en la tienda de Ross vas a encontrar bolsitas lindas. Por acá te voy a mostrar una de Sting Madden por $19.99, también un crossbody, esta sí que está un poquito ya más pequeña, así que pues la puedes llevar a todos lados, eventos sociales, para ir al parque, a donde tú quieras, está perfecta. Voy a mostrarles otra de la marca Nautica por $23.99 en color azul, esta parece un tipo maletincito pero pues también está linda, la coloqué aquí para mirarla más bien y pues vean está bella y vale la pena también. Esta se las había mostrado al principio pero quiero que la vean porque está lindísima, la tienen en diferentes colores, así que este estilo de bolsas con este tipo de estampado lucen bellísimas para llevarlas a un evento o pues si las quieres llevar casual también. Por $27.99 encontré también esta de la marca Aldo, tiene dos cíperes para que guardes perfectamente tus cosas, no se te salgan, así que pues esta también es un crossbody. Tiene también este llaverito que hace que la bolsa luzca hermosa. Por $37.99 y otra de la marca Guess, que también la puedes llevar de mano o hacerla crossbody, es esta, me encanta porque pues también es una bolsita mediana, te va a caber de todo. Te voy a mostrar otra de la marca Guess por un precio $29.99, también en color cafecito, trajeron muchísimos estos colores así que córranle a la tienda de Ross porque se van a encontrar de todo, esta me encantó. Te voy a mostrar de todo y como trajeron muchísimas bolsas Guess, te voy a mostrar esta que tiene dos bolsitas pequeñas como tipo carteritas, esta también la puedes llevar de mano, la puedes hacer crossbody, esta es mediana y te va a caber de todo, me encanta la calidad. Y por acá te voy a mostrar otra por $21.99 de la marca Sting Madden, este es un estampado de flores, créanme que la bolsa está bellísima, me encanta porque el cordón es de cadena, así que hace que la bolsa luzca elegante también. Otra de la marca Aldo que me llamó mucho la atención es esta por $34.99, si se fijan tiene un candadito en la parte de enfrente, tiene su listoncito para que lo pongas en la correa y pues ya trae el strap para que también la hagas un crossbody. Por acá te voy a mostrar mi favorita el día de hoy por $27.99, la marca de Sting Madden, esta ya trae lo que es este tipo de bolsita también aparte para que guardes pues lo que te quepa en la bolsita y pues está lindísima, el cordón es de tela, así que pues se ve lindísima. Y pues pasando a otras cosas, me encanta mostrarles de todos por $4.99, también te puedes encontrar todos estos que te sirven bastante para que coloques el aceite, si cocinas con aceite, pues este está perfecto para que tu cocina luzca hermosa. Aquí tenemos este otro set de cuatro piezas de tazas por $5.99, porque pues también están lindísimas para un chat de cafecito. Te voy a mostrar otras tacitas que llegaron por $6.99, que también están lindas, me encanta porque ya traen su tapita y pues también te puede servir para que guardes la azúcar y ya trae lo que es su cucharita. Por acá te voy a mostrar todo lo nuevo que llegó también en sartenes por $19.99, porque por qué no enseñarte también todo con lo que puedes decorar tu cocina o pues también te sirven bastante. Voy a mostrarte más, así que quédate conmigo hasta el final. Encontré estas por $8.99, que me encanta, creo que me voy a llevar algunas, porque pues en mi casa también comen bastante ramen, así que estas están lindísimas y perfectas. Voy a mostrarles un poquito más, así que quédense conmigo, porque encontré todos estos sets por un precio de $14.99, están lindísimos y pues me encanta porque pues para la decoración o para un evento que tengas en tu casa, están perfectas. Me encanta llevarme de estos a casa, por $9.99 encontré esta, pero lo que no me gusta es que tiene este poquito estampado como de una calaverita, pero pues la tabla me encantó para decoración de la cocina. Voy a mostrarles más, así que el día de hoy encontré estas como que son como el tipo de bambú. Voy a checarles el precio y la voy a colocar por aquí, porque la verdad no encontraba el precio, pero están por un precio de $7.99 y te sirven bastante. Me encanta mostrarles de todos y por $24.99 encontré esta decoración para colocarse lo que es en la sala, en la entrada, o pues también las puedes poner de decoración en tu recámara. Vean estas flores, están por $14.99, están en color negro y también aquí la tenemos en color dorado. Así que vean, la tienda tiene muchísimo surtido, váyanse corriendo a buscar lo que más les guste, porque también ya están poniendo las decoraciones de Halloween. Así que si se quieren ahorrar tiempo para decorar su casita, pues estas están lindísimas, porque pues aquí van a encontrar de todo en la tienda de Ross. Me encanta porque tienen de todo. Esta está por $17.99. También encontré mucho las tazas desde $6.99 y también desde $5.99. Vean, están lindísimas para la hora del té o también te sirven solo para que decores tu casa, si es lo que te gusta hacer. Si te gustan las decoraciones por $8.99, encontré esta para colocar lo que es el pastel en la parte de arriba, por si pretendes hacer una fiesta. Y por $7.99 también están estos que te sirven para poner veladoras. Pero pues no puedes olvidar también las tazas desde $3.99. Así que pues córranle y aprovechen a llevarse ya sus cositas. Este es un set para colocar vasos desde $4.99. Hay muchísimas cosas lindísimas también para este Halloween. Y pues por $14.99 voy a mostrarles algunos vestidos. Este es de la marca de Lukey Brown. Este me llamó muchísimo la atención. Me encanta el estampado que tiene. Así que vamos a ver un poquito más de todo lo nuevo en vestidos. Voy a mostrarles más vestiditos. Y pues el día de hoy encontramos este, pero pues no tenía el precio por ningún lado. Se lo anduve buscando, pero pues vean, más bien es como un tipo de blusón que luce bellísima. Un vestidito más por $14.99 en color negro. También está bellísimo. De la parte de enfrente es cruzado. Así que se te va a ajustar perfectamente lo que es al cuerpo. Vamos a ver un poquito más. Así que quédense conmigo. Por $14.99 llegaron muchísimos vestidos en diferentes estilos. Pero este vendría siendo como para una persona ya más alta. Porque la verdad a mí me arrastraba bastante cuando me lo medí. Voy a mostrarles un poquito más. Así que por aquí está otro vestido por $19.99. También me encantó porque la manga es algo diferente. Tiene unos cordoncitos en la parte de enfrente. Es bastante largo. Así que también luce bellísimo el vestido. Otro en color fuchsia que me encantó por $14.99 fue este. Este es de manga larga, pero a la vez se ve bellísimo. Como para llevar a algún evento me encantó. Es bastante largo también y tiene un listón en la cintura. Voy a mostrarles de todo así que quédense conmigo. Este también está bellísimo. Me encanta porque es en color verde. Y vamos a checar el precio $14.99. Es un color verde bajito. Te lo puedes poner con tenis o sandalias. Por $15.99 también encontré mucho el color verde en este tipo de estilo. También tiene un cintito para que lo ajustes perfectamente lo que es a la cintura. Vamos a ver un poquito más por $7.99. Encontré estos que ya son más pegados al cuerpo. Me encanta porque tienen muchísimos botones en la parte de enfrente. Así que pues si te gusta este tipo de vestiditos ajustados al cuerpo, estos están perfectos. Este está por $12.99 también lindísimo. Me encantó el color. Y pues tiene un elástico también en la cintura para ajustarse perfectamente. Así que ya saben cuando vayan a la tienda de Ross lo que se pueden encontrar. Este llamó muchísimo mi atención por $19.99. Los colores están bellísimos. Es bastante suelto de la parte de abajo y no te llega más que a la rodilla. Así que pues también los colores están de 10. Voy a mostrarte un poquito más de lo que puedes conseguir también si vas a algún evento. O también para tus niños. Si piensas tener algún bebé o algo, pues aquí está perfecto. $11.99 todos estos blusoncitos que son para los niños. Y por acá tenemos otro por $12.99 que este ya viene siendo un set. Me encanta porque ya trae lo que es el calzoncito, lo que son las mallitas y también trae un gorrito. Por acá te voy a mostrar un descuento por $6.49. Me encantó porque también está bellísimo. Es de la marca Puma. Así que pues también los chicos pueden andar lindísimos estas temporaditas de calor. Te voy a mostrar un poquito más y de la marca Juicy. Encontré este por un precio de $48 dólares precio regular. Pero lo voy a colocar por aquí porque por $9.99 te lo puedes llevar el día de hoy. Y si se fijan ya también trae sus mallitas. Se los voy a mostrar en esta parte. Así que parece un tipo de jogger pequeño. Y por acá te voy a mostrar otro por un precio de $14.99. Si te gusta vestir a los chicos de marcas de la marca Tommy. Tenemos todos estos diseños. El pantalón también es un pantalón jogger en color azul. Y pues este me encantó. Si se fijan está por un precio de $5.99. La verdad son precios económicos. La ropa vale la pena llevártela. Es de buena calidad. Y pues tus niños van a andar súper lindos estas temporadas. Por acá llegaron unos de la marca Adidas también bellísimos. Así que pues a mí me encanta porque esta marca también es una de mis favoritas. Y pues vean para atraer a los chicos lindos esta ropita está perfecta. Y pues por último te voy a mostrar este por $8.99 de la marca Bebé. Que nunca pensé que la marca Bebé tuviera también este tipo de ropita para los niños. Y sí, encontré estos chorcitos que también lucen bellísimos. Y pues muchas gracias a todos por quedarse hasta el final del video. La verdad me encantó traérmelos conmigo a la tienda de Ross. Porque me encanta enseñarles la mercancía nueva que llegó. Y por supuesto también las marcas. Muchas gracias a todos. No olviden suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Chau.